Es raro que estos días me llegue tu recuerdo, si ni siquiera enero me pegaba tanto o no. Hay veces que hasta dudo que esto desaparezca, que esto se desvanezca, si tengo tan presente. Aquellas cosas tuyas que nunca se marcharon, que nunca se borraron por más que te lloraron. Ahora dime que hago con todo lo lejano. Es raro que aparezcan con tu melancolía, aquellos otros días que a veces me entregabas. Me acompañaban risas y buenas madrugadas, es raro que aparezcan así como si nada. Extraño tanto eso, que solo tú me dabas, extraño tu aliento, extraño tu mirada. Esa fragancia fresca que a veces transpirabas, extraño esos momentos, esos que me abrazabas. Extraño tanto eso, que tanto enamorabas, extraño tu figura, extraño hasta tu espalda. Aquellos sueños locos que tanto me soñabas, y me hiciste creer, cuando tú me marchabas. Es raro que aparezcan y duren tanto tiempo, que rueden por el viento y vuelvan los momentos. Es raro que aparezcan con tu melancolía, aquellos otros días que a veces me entregabas. Me acompañaban risas y buenas madrugadas, es raro que aparezcan así como si nada. Extraño tanto eso, que solo tú me dabas, extraño tu aliento, extraño tu mirada. Esa fragancia fresca que a veces transpirabas, extraño esos momentos, esos que me abrazabas. Extraño tanto eso, que tanto enamorabas, extraño tu figura, extraño hasta tu espalda. Aquellos sueños locos que tanto me soñabas, y me hiciste creer, cuando tú te marchabas.